Bueno, les quiero presentar los nuevos combatientes que nos regresaron esta noche. Mira esa belleza de combatientes. Tenemos a mí y a Amor. Así se llama. A mí y a Amor. A Compañe. ¿Cómo te sientes en este combate? Me llamo Edgar. No muy bien, apretado. Me llamo Edgar, vivo en Salvador y tengo... Sí, sí, sí. Vamos a jugar. Antes de que nosotros nos quedamos enredados, esta es una competencia bastante divertida. ¿Será que se podrían tirar un bailecito los dos juntos solo para ver cómo bailan? Un bailecito juntos. A ver, un bailecito los dos, por favor. Baile, baile, vivo. A ver, esta le va, esta le va. Muy bien. Muy apretaditos son los chicos. Miren el pelo de Edgar. En esta. Puro chorizo mal empacado los dos, hombre. Eso, eso. Estamos muy bailando en la noche de hoy. Bueno, sí, señor. No más cuéntenos. ¿Con qué vamos? Nos vamos con torre. Vaso. Torre vaso. Ya están los dos agarrados. Están los vasos preparados. Vamos a ver. Así es. Vaso. Seis chicos. Son 21 vasos. Los chicos están listos. Arrancamos en tres, dos, uno. Cúmate. No van a jalar mucho porque si no se revienta. Jalale, jalale. Jalale. Mira la cara de H. Octavio, ¿reconoces a tu amigo? ¿Reconoces? Edgar está a punto. Se le cae. Mira la cara de Edgar. Nadie puede ver la cara de Edgar. A ver qué está, hermanos. Ahí está. Según la voz. ¿De quién es este punto? Naranja. Junco Naranja. ¿Qué es un todo? La siguiente pareja. Es el turno de las chicas. Norma. Me necesitan una cirugía de labios porque me llevo. A ver si tenía labios aquí. Norma Villena y Suseli. Quiero verlas. Quiero verlas. Quiero verlas. Quiero verlas. Quiero verlas a la cámara. A la cámara. Tiene problemas con las pestañas. Tiene problemas con las pestañas. Mira. Suseli está a punto de no ver nada. Si de por sí ya no miraba por el golpe, yo ni esto lo a la de Garcieda. Mira Norma. A ver Norma. A ver. Pero Norma dijo que tenían un bailecito. Tenían un bailecito. A ver. A ver. ¿Cuál es su bailecito? ¿Cuál es su bailecito? Dale, baile, baile, baile. Eso. Eso es su bailecito. Muy bien. Mami. 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 Compacito y fuentecita. Muy bien, chicas. Mami. Ahora sí. ¿Qué será lo que quiere el negro, mami? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ahora sí vamos a arrancar con competencia. Chicas, den sus puestos, por favor. Arrascamos en tres. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Dos. Uno. Combáne. Arrancamos esta competencia entre Norma Villeda y la señorita Susseile. Fusaya, tú de la contra la remiga, chicas. Están logrando. Si les hago así, ¿qué pasa? Escalo un poquito. Vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es raro? Uy, uy, uy. ¿Me gusta? Vamos a ver. Está teniendo complicaciones Susseile. No logra ver Susseile. Ya, ya. Ya, ya, ya. Dale Susseile. Dale, sí se puede. Ay, Dios mío, chicas. Qué maravilla. Yo tengo la cara de enamorado de Juan Bernardo. Venga, Juan Bernardo. ¿Te gustó? La carita de Norma. Se mira linda así. Se ve chula. Yo creo que se va a ver chula. No. Se ve chula. Dice, ¿segúna la voz? ¿Quién es ese punto? ¿Yoni está normal? Marangón. ¿Juny tiene la cara tan chiquita? No le pasa nada. Mira el bote de la carayona y está normal. Muy bien, chicos. ¿Listos? Arrancamos, chicos. Vaya, sus posiciones, por favor. Chicas, el libro contra Tarzan. El bailecito, su bailecito. ¿Qué va a llevar a hacer? Mira acá. Eso. Él dice, él dice, él dice, él dice. Eso, eso. Vuelta, 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 vuelta. 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 Ya, 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 ya. Uy, 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 aquí tampoco. Uy, 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 uy. Ya, quítense, muchachos. Que están mejor aquí atrás lo que estaba pasando. Voy a pedir repetición de tu cara Para que Hache lo pueda ver Yo oí la cara de Hache y de Juan Bernardo ¿Será que tiene la repetición de la cara de Pablo? De verdad, Pablo Ay, 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 papaya de Celaya Va, me parece Sí, sí Vamos en 3, 2, 1 ¡Combate! Vamos a ver, tenemos al chiquelino por un lado Tenemos que marchar por el otro Empiezan a jalar Les está contando En ese momento jalao la cuerda Miren, miren, Brandon se está riendo Ahí están los chicos armando la torre ¿Pero qué está haciendo Brandon? ¿Brandon qué está haciendo? ¡Dale! ¿Qué pasa? Y él sacó lo que Brad Vamos a ver, vamos a ver En ese momento se le cae A Yoni se le caen abrazos ¡Logra! La mano levantada Chiquelino ¡Brandon aparecía otro! Bueno, 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 bueno Todo es diversión, todo es hang-a-hasta Quien se dice quinta, ¿no? Señor Davos, ¿quién se llega a esta confesión? ¿Esta pasada? ¡Brandon! Oye, hay más o no en Asia hay más Ya los vi Ya los vi a David Sí, lo constró A ver, David sí, está aquí, señora A Kevin, a Balazza, al Choc ¡El baile, Kevin! ¡El baile, Kevin! ¡Dale, dale, bailen! ¡Listos! Ahí está ¡Eso es lo que me quiso enseñar! ¡Vamos, vamos, Kevin! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Se trabaron, se trabaron! ¡No va a matar! ¡Se va a matar, brother! Ahí está, ahí está ¡Uy! ¡El guacho, el guacho! ¡Lapa la cabeza, lapa la cabeza! El paso da para la cabeza Bueno, ya mucho, ya mucho Vamos a competencia en este momento Kevin contra Davidcito ¡Arrancamos en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cúmate! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Uy, cómo jala! ¡Uy, cómo jala! Miramos a Kevin concentrado ¡Kevin anda... ¡Concéntate, Kevin! ¡Concéntate, Kevin! ¡Qué chiste! ¡Por el otro lado, Davidcito! ¡Uy, uy, Davidcito! ¡Dale, Davidcito! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vale, Kevin! ¡Vale, dale! ¡Vas a ver, Kevin! ¡Vale! ¡Ay, no, qué chiste! ¡No, señor Ramón! ¡Wow! ¡Cómo sabia, Davidcito! ¡Para escribirse algo plástica! Bueno ¡Qué barbaro! ¿Hay una pareja más o ya tenemos ganador? ¡Todos son juntos! ¡Chotox! ¡Sigue mis pasos! ¡Está donde estés! ¡Dos rebasos! ¡El de color! ¡No, mira, mis pestañas no aguantan! ¡Naranja! ¡Mira, mis pestañas no aguantan! ¡No, está precioso! ¡Ajá, no! ¡Para que los chicos celebran estos sesentos! ¡Y buenas noches! ¡Chotox! ¡No, mira, mis pestañas no aguantan! ¡No, mira, mis pestañas no aguantan! ¡No, mira, mis pestañas no aguantan! ¡Yo no puedo con eso, de verdad! ¡No puedo! ¡Eh, eh, eh! A ver, ¿con qué vamos, Pablo? ¿Con qué vamos? ¡Hola, hola, hola! A un pequeño corte y ya no empezamos mucho, pero mucho más en Combate. Internacional, la contienda. Combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!